Beber, we care. Beber Protector Cerámicos es un líquido a base de resinas de silicona y agente fungicida de amplio espectro. Brinda protección duradera para juntas y cerámicos, evita la formación de hongos, es incoloro y fácil de aplicar. Limpiar previamente la superficie a proteger con Beber Limpiador Cerámicos. Aplicar Beber Protector Cerámicos directamente sobre la superficie con un trapo húmedo en forma homogénea sobre juntas y cerámicas. Retirar los sobrantes del producto. Repetir esta aplicación hasta que la pieza no absorba más. Una aplicación cada tres meses ofrecerá una protección segura y duradera. Beber, we care.